Hola amigos de Sector Comic bienvenidos al vídeo con las novedades manga de esta semana de parte de panini manga méxico vamos a ver esta semana llega ataque de los titanes deluxe edition tomo número 5 tiene un precio de 189 pesos lo están siguiendo déjenos sus comentarios my hero academia y llega el volumen número 34 tiene un precio de 119 pesos otro título que también llega es hell's paradise en su volumen número 12 tiene un precio de 129 pesos lo están siguiendo ya va a finalizar también esta semana llega comisán can communicate su volumen número 7 tiene un precio de 139 pesos otro ejemplar para esta semana y que es estreno que mono yigen asuntos monstruos número 1 tiene un precio de 129 pesos otro ejemplar que llega para esta semana es love is war kaguya sama su tomo número 24 tiene un precio de 139 pesos finaliza tenku shinpan en este volumen número 21 tiene un precio de 129 pesos contiene un separador de regalo y estamos viendo el diseño de este separador de hojas con un agradecimiento para haber seguido esta serie este tomo cabe señalar es más grueso que un tomo regular estamos viendo la comparativa siguieron esta serie dejen sus comentarios llega twin star exorcist a su volumen número 28 en un precio de 129 pesos no se lo pierdan city hunter llega a su volumen número 28 con un precio de 249 pesos sigue avanzando esta serie no se la pierdan que también bueno que se pone muy interesante en cada historia pues tenemos estreno no olviden visitarnos aquí en el canal porque ya le tenemos reseña a este título así que no se lo pierdan está muy interesante la verdad me pareció una buena propuesta para estas novedades que está anunciando panini manga mí también no olviden visitar las otras reseñas que tenemos a otros títulos nuevos que ha estado publicando panini pues bueno amigos que van a comprar esta semana déjenos sus comentarios ya saben que cuando vayan a panini points a puestos de revistas oa sandbox que es a donde llegan los títulos de panini manga méxico pues vayan protegidos por ahí se sabe que está otra vez aumentando la cantidad de contagios por kobe así que pues protejan se cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo matan chau 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 y ¡Suscríbete!